¡Suscríbete! No sé si llegáis a comprender lo que acabamos de ver ahora hace unos instantes. Es que el mundo ya no tiene sentido para mí. Yo ya no sé lo que estoy viendo, ya no sé si mis concepciones de lo que es este deporte. Ya no entiendo una mierda. Hoy ya no puedo ni siquiera decir que el bagaje de treinta y pico años viviendo fútbol me sirven de algo. No me sirven de nada con lo que estamos viendo. No sé si es la pandemia, que no hay público, que las estrellas se han descojonado en su alineamiento, que hay un eclipse, que no tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que está pasando en el mundo del fútbol. Pero yo he visto un Barça. Es que me sabe mal porque ¿cómo puede alguien como yo estar a punto de echar pestes del Barça hoy? Pero pestes inmundas. Y luego decirle a alguien que el Barça va primero en su grupo, que le acaba de meter una goleada al Dinamo de Kiev en su estadio. Vale, no había público, pero era su estadio. El mismo equipo que con 10 o 12 bajas, con niños de 19 y 20 años, con un portero que debutaba, casi nos la lía en el Camp Nou, y hoy el Barça, jugando con un equipo irreconocible, con el peor Coutinho, pero vamos, ya lo de Coutinho es que ya está, es que no, es que no. La primera parte ha sido verdaderamente asquerosa, o sea, es lo único que puede decir, asquerosa. Quiero poder articular algo intelectualmente sofisticado, quiero poder ir de erudito del fútbol, pero a mí la primera parte del Barça hoy, del partido, no del Barça, pero lo que pasa que a mí el otro equipo me la trae floja, pero la primera parte del Barça ha sido asquerosa, un asco, o sea, es que es la palabra asquerosa. Por eso quiero, diréis, bueno, pero elabora un poco, dinos algo, no sé, ¿qué te parece? Es que no puedo ni siquiera, si habéis visto el partido, ya sabéis de qué hablo, es que las imágenes están ahí. Si no lo habéis visto, pues imaginaros, una taza del váter, por decir algo, con muy bien iluminada, estáis vosotros desde arriba mirando así, verticalmente hacia abajo la taza del váter, y ha venido un tío, se ha cagado en la taza del váter, se ha cagado por toda la taza del váter, por fuera, por dentro, por todos lados, un tío que se había comido una fabada asturiana, una bolsa de pipas, tres chupa-chups, una Coca-Cola, tres cervezas, un bistec, un plato de pasta, una pizza y un durum. Bueno, pues eso es lo que ha sido la primera parte del Barça hoy, es para hacerlo de una forma intelectual, o sea, ahora ya he subido el nivel, ahora ya hemos llegado a otras esferas, esto ya empieza a ser el canal del Spa Hércules. La primera parte ha sido una mierda, y encima hay jugadores que quedan retratados, ¿no?, lo siguiente, de la primera parte se salvan, se salvan el debutante, el Mingen Juncid, bueno, el central, que ya con los nombres también, mañana no sé, mañana aparecerá un tío que se llamará Lavadora, los nombres de los futbolistas cada vez son más enrevesados. Mingen Juncid, o como se llame, era el central, lo ha hecho bien, ha empezado un poquito nervioso, pero enseguida se ha asentado, ha parado un chute importante que ha estado bien, o sea, para ser un chaval nuevo que llegaba en este equipo que está hecho una cosa que no se sabe cómo está, y pasar desapercibido que no tengamos que hablar de él, ya dice mucho. Así que, oye, pues bienvenido sea, bienvenido sea a apostar por la cantera, porque mira, responden, ¿no? El otro que me ha gustado en la primera parte ha sido Pedri, Coutinho, como digo, me ha puesto de muy mala hostia, Pjanic y Aleñá, los dos comodores del pivote, no me han gustado nada, ninguno de los dos, de hecho, Pjanic ha hecho una falta estúpida a los 15 minutos, tarjeta amarilla que pensaba, este tío no acaba el partido, o sea, este tío no acaba el partido, qué falta más estúpida, qué tarjeta amarilla más de canterano recién ascendido del B, un tío como Pjanic que tiene una experiencia en estos, en este tipo de partidos, verdaderamente lo de Pjanic, muchos os quejabais de Busquets, que es un tronco, que no sé qué, que está jubilado, bueno, en el asilo Pjanic se va a encontrar con Busquets muy pronto, porque yo no veo a que Pjanic mejore mucho a Busquets, de hecho pienso que lo empeora, pero bueno, o sea, Pjanic quizá funciona cuando está con De Jong o con Busquets, pero siendo él un poco el líder, siendo Aleñá, digamos, el menos líder, ¿qué queréis que os diga? Todo y que no me ha gustado ninguno de los dos, porque a Aleñá le veo carencias por todos lados, me ha parecido que hasta Aleñá lo hacía mejor que Pjanic, pero bueno, quizás es muy, o sea, estoy hilando muy fino, porque me estoy hablando de dos jugadores que verdaderamente no han hecho nada destacable, o sea, nada que digas, ¡uh, uh, qué doble pivote! ¡Uy, el Barça! Bueno, de hecho ha salido Mateus Fernández, ese fichaje raro, que vino del Palmeras, creo, que se lo llevó el Valladolid, que no jugó ni tres minutos con el Valladolid, porque se lesionó, el Barça ni siquiera lo presentó, y resulta que yo estaba en el campo, que dices, ¿cómo? ¿Tú estás inscrito en algún sitio? Pero bueno, ¿qué es esto? Oye, pues ¿qué queréis que os diga? No sé si el partido estaba resuelto o qué, no le he visto tampoco, o sea, no he visto nada diferente a los demás, o sea, la verdad, ¿qué queréis que os diga? No he visto nada diferente a Pjanic ni a Aleñá, he visto lo mismo, hasta un poquito mejor. Firpo, evidentemente firmo, lo siento mucho, pero Firpo no puede seguir el Barça, o sea, es que ya hay que empaquetarlo y se acabó, lo siento mucho. Ya he dicho lo de Coutinho, Trincao me ha decepcionado, excepto al final, que ha mejorado un poquito, pero verdaderamente no, es que no le veo, no le veo, o le faltan partidos, o le faltan tres cocciones, o no, yo ha trincado, o sea, el nivel, estamos hablando porque podemos ir a conformarnos, que es un poco a lo que muchos os estáis acostumbrando, y yo me niego, yo me niego a acostumbrarme. Dembélé el otro día, es el mejor y tal, es el mejor dentro de una mediocridad, que te cagas. Entonces no juzguemos a los, nivel Barça es nivel Barça, no juzguemos a los jugadores en la peor versión de todos, entonces para encontrar una luz y encontrar un optimismo, digamos que Dembélé es el mejor, como si hoy hemos recuperado a Dembélé. No, Dembélé fue el mejor en un partido ripilante de todo Dios. Entonces, bueno, es el mejor en una situación así, es igual que nada, o sea, para el Barça no aplica ese tipo de razonamiento, no aplica. Hoy decir, no, es que trincao, es voluntarioso, lo intenta. No, le tiene que salir, si eres nivel Barça, te tiene que salir, ¿no vale? Yo me estoy cansando de escuchar este discurso, es que lo intenta, es que lo intenta. Ya, pero le sale o no le sale. No, entonces no es nivel Barça, hombre, entonces no es nivel Barça, la puta madre, se ha enchufado el móvil completamente solo, ¿lo habéis escuchado? Puta, a ver un momento, perdonad que, a ver Siri, ¿quién coño te ha invitado a ti a este entierro? Ah, ahora te callas, cabronaza. Bueno, no sé por qué se activa el Siri con mi voz, ¿habré dicho Siri? ¿Habré dicho algo de Siri? Bueno, es igual. ¿Me has cortado el rollo? ¿Me has cortado el rollo? ¿Qué estaba diciendo? ¿Alguien me puede recordar de quién coño estaba hablando antes de que esta máquina me interrumpiera? Bueno, como no sé de qué estaba hablando, pues seguiré. Me ha gustado mucho Serginio Dest, mucho, mucho, pero no mucho porque los demás fueran malos. Es que me ha gustado lo que ha hecho. Ah, estaba diciendo que lo tienen que intentar, eso. Que a mí no me sirve ese argumento de, es que trabaja mucho, es que lo intenta. Bueno, no le sale o no sé qué, se lo puedo perdonar, pero bueno, como lo intenta. Pues yo no se lo puedo perdonar, hijos míos, porque nivel Barça significa no solo que lo intenta, significa que lo intentas y te sale. ¿Vosotros os imagináis a Ronaldinho intentándolo pero que no le saliera nada? Entonces, ¿qué diríais? Ay, qué bueno era Ronaldinho, ¿cómo lo intentaba? No diríais que sería un paquete. Ronaldinho lo intentaba y muchas veces la mayoría le salía. Pero aquí hay jugadores que lo intentan, joder, es que no le sale nunca. Me da igual, si lo intentas 100 veces y fallas las 100, no tienes nivel Barça. Entonces completemos la maldita frase. No es, es que me gusta porque lo intenta. No, tienes que decir, es que me gusta porque lo intenta y además el ratio de veces que le sale es alto. Por ejemplo, hoy Serginho Dest. Serginho Dest ha intentado algunas, de hecho en la segunda parte ha hecho una que se ha pensado que era Messi. Joder, pero el puto rebote, y se la ha llevado dentro del área, rodeado de dos tíos. Bueno, lo ha intentado y le ha salido. Bueno, de chorra. Ya, pero le ha salido. Lo va intentando y le van saliendo. Mete el gol. O sea, es combinativo. Regatea, llega a la línea de fondo, centra. Defendiendo no es la gran maravilla, pero contra equipos como hoy, que atacan como el OJT también, porque este Dinamo de Kiev, con jugadores más titulares, ha sido mucho peor que el Dinamo de Kiev de la segunda parte del otro partido de Champions, donde nos dieron un baño en nuestro propio campo. Chavalines nos destrozaron. Nos hicieron quedar con un equipo de caquita, de poca cosa. Hoy hemos ganado 4-0. La segunda parte, evidentemente, ha sido mejor que la primera. Tampoco para tirar cohetes, pero sustancialmente mejor. Hemos llegado más veces. Hemos creado los goles. Bredwaite ha quedado como un duque. No hace falta fichar un 9, que está Bredwaite. Uy, que ha metido dos goles en Champions. Uy, uy, uy. Mira cómo ha tirado los penaltis. También los marca. Uy, Griezmann los falla. Que, por cierto, la bajada de Griezmann de no querer tirar el penalti, yo imagino que por galones, Griezmann tiene que agarrar el balón. Estos son de estas cosas cuando hablamos del liderazgo en el Barça, que no hay líderes. Es que Griezmann no le quite el balón a Bredwaite y le diga, no, chato, lo tiro yo. ¿Qué vas a tirar tú el penalti? Aquí hay una jerarquía, hay un orden. Pero claro, como Griezmann viene de fallar, penaltis habrá dicho, no, no, paso, tiro, fallo otro. Esa no es la mentalidad. Un crack del Barça no puede tener esa mentalidad. Un crack del Barça quiere tirar todos los penaltis. Coutinho, Griezmann, siempre lo digo, no son tíos líderes. Son jugadores, son uno más. Esto no puede ser, tíos que han costado esta pasta. Ya sé, no es culpa de ellos. Es culpa de quien los ficha. Pero me da igual, están en el campo y soy yo el aficionado que les está viendo y tengo derecho a quejarme de algo. Porque si no, al final, claro. No, es que no es culpa, es que claro, Bartomeu no es culpa suya porque el día que lo fichó tuvo un mal día, porque al día siguiente había tenido diarrea. Entonces, claro, la diarrea le nuló el juicio, entonces firmó el contrato y no se enteró. No, claro, así al final vamos retrocediendo para atrás y no es culpa de nadie. Es culpa de no se sabe quién. Entonces, bueno, oye, perdonad. Si Griezmann, por ejemplo, hoy Griezmann ha marcado un gol. La ha tenido, Jordi Alba se la da, punto de penalti, la controla, chute seco y gol. Esto es lo que se le pide a Griezmann. ¡Ah, que lo intenta! No, no, que lo intenta no. Que lo intente y que le salga, coño. Como ha pasado hoy, que hoy le ha salido. Esperad que me pica la cara. ¡Ah, por Dios! Ahora un picor terrible. ¡Ah! Así que el partido de hoy, ¿qué queréis que os diga? Mirad, muy bien por el Barça, porque va a acabar primero de grupo. Estaba escuchando en la tele que eso le podría suponer un pastizal, que no nos viene mal, porque ahora resulta que viene una multa de Hacienda también. Bueno, es que el Barça es una cosa. No sé, entre unos y otros, si no acabamos en la quiebra, va a ser de milagro. No creo que haya oportunistas, espero, espero, que no haya oportunistas que digan que el Barça sin Messi funciona mejor porque han metido cuatro, porque sería de tracas. No será que no han visto el partido, porque si has visto el partido, tú hoy no puedes decir que el Barça ha funcionado. La primera parte ha sido lamentable y la segunda ha sido un poco mejor. Sí que os puedo decir que es un misterio que yo no entiendo que Pjanic, por ejemplo, esté por delante de Ricky Puig. Yo no lo entiendo, verdaderamente no lo entiendo. Yo no sé por qué hay esta obsesión de que Ricky Puig no puede jugar. Tendrá, no sé si he leído por ahí que es que tiene aires de grandeza en el vestuario y es un nene, pero que va como ya de divo y tal, y quizás sea eso lo que le perjudica, pero el rendimiento en el campo, y a mí me da igual que vaya de divo, si cuando luego salen en el campo rinde mejor que el otro, pues oye, posponer a Ricky Puig, aunque luego sea un subnormal que va de divo en el vestuario, pero si luego con los partidos rinde mejor que el otro, ¿qué estamos haciendo? Somos un equipo que no somos capaces de dar cuatro pases seguidos con buena intencionalidad. Los suplentes no mejoran nada, la intensidad está pillada con pinzas. Yo no he visto un Barça muy eléctrico. Como digo, el que más me ha gustado han sido Dest y Pedro. Por suerte, Ter Stegen no ha tenido mucho curro, lo cual habla bien un poco de que a nivel, por lo menos organizativo, hoy sí que es verdad que el Barça se ha roto menos que en otras ocasiones. Ha estado más junto en las subidas y en las bajadas de grupo. Es decir, grupalmente, curiosamente, grupalmente, sin ser un equipo brillante, porque ha sido un equipo bastante plano, ha sido un equipo más ordenado a nivel táctico. Ha sido un equipo que se ha movido más junto, que ha tenido más cohesión grupal en algún punto. También es verdad que nos hemos topado con un Dinamo de Kiev hoy bastante, bastante peor que el que vimos aquí hace 15 días o tres semanas o cuando coño fuera. Pero dicho esto, el Barça ha sido, para mí, perdonad que os lo diga, y diréis, es que siempre es negativo. Es que yo un poco los partidos, no solo los juzgo por el resultado, yo los juzgo por si, durante los 90 minutos, yo me he entretenido. Y la verdad, me he aburrido como una ostra para mí, que se podían haber jugado el partido uno con el otro, haber puesto a todos los jugadores en fila, en el medio campo, y que se lo hubieran jugado a piedra, papel y tijera, a ronda de tres, y el que tenga más jugadores que haya ganado su ronda de piedra, papel y tijera, gana el partido y a la mierda, y nos ahorramos todo este rollo. Y quizá hubiese sido hasta más entretenido y divertido habernoslo jugado a piedra, papel y tijera en medio del campo y lo hubiésemos liquidado en diez minutos. Y nos hubiésemos ahorrado el bochorno y el estar aguantando una hora y media esperando a ver si el partido agarra ritmo, 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 y no agarra ritmo. He dicho ya que Coutinho ha hecho un partido de mierda, que es increíble que este tío no funcione. Creo que sí lo he dicho al principio, ¿no? Bueno, pues lo reitero. Lo reitero porque Coutinho me tiene ya tan hasta los huevos como me tenía cuando llegó al Barça y dejó de rendir, que me tenía frito. Bueno, pues yo a Coutinho no lo veo de titular en este equipo y por Dios espero que no sea titular. Es malísimo. Me da igual. No, que no lo has visto jugar con Brasil. Me importa tres huevos lo que haga con Brasil. Nuevamente. Pero qué coño me importa si con Brasil rinde, si cuando juega con el Barça no rinde un carajo. ¿De qué hostias me sirve? ¿De qué consuelo es ese de mierda? ¿De que es un grandísimo jugador cuando juega con Brasil si cuando juega con el Barça no hace nada bien? No me sirve de nada. Yo no sé. A veces buscamos unas frases y unos consuelos que digo yo no entiendo. O yo estoy muy mal o los que decís esto estáis mal. Uno de los dos está mal. O sea, uno de los dos lados, me refiero. Bueno, chavales, te lo dejamos aquí. La buena noticia es que el Barça ha ganado. No viene mal meter cuatro goles para los jugadores. Que me alegro por Griezmann, me alegro por Braithwaite, por Censinho Dest. Me alegro, evidentemente. Me pone contento porque quizá les dé confianza. Quizá como grupo cojan confianza. Y me alegro porque, bueno, por lo menos la clasificación de la Champions está encarada. No veo al Barça llegando muy lejos en esta Champions, evidentemente. Pero bueno, por lo menos pasar de la fase de grupos. Hombre, hostias, que no haber pasado de la fase de grupos hubiese sido ya un drama a nivel incluso hasta económico. O sea, es que es acojonante. Ser primero de grupo te suponen unos premios económicos ya interesantes. Y bueno, por lo menos, mira, pues haber jugado a la Champions, pues te trae pasta, ¿no? Pues vamos a intentar sacarle por lo menos toda la pasta que podamos llegando lo más lejos que podamos. Y no caer en fase de grupos estrepitosamente. Esto no lo estamos haciendo. Estamos salvando la cara en Champions. A ver si este tipo de actuaciones en Champions hace a que el equipo agarre confianza para ir a la Liga y empezar a ser más regulares. Porque esto lo necesitamos con urgencia. En la Liga hay que ser ya regular. Y hay que encadenar tres partidos seguidos ganando ya. O sea, los próximos nueve puntos hay que ganarlos como sea. Bueno, chavales, lo voy a dejar aquí porque hoy ha sido un día muy largo. Y este partido me ha dejado completamente sin energía. Es de estos partidos que me chupa la energía. En lugar de ensalzármela, ya estoy ya para irme a dormir y olvidarme de que ha habido partido hoy. Llevo todo el día con las ganas de, va, partido Champions, venga, a ver, vamos a ver al Barça. A ver, Koeman, que es que alineación, que evidentemente ha sido valiente con todos los cambios. Y luego es el partido y a los 30 minutos dices, que alguien me dio un cubo de basura que voy a vomitar. Una bolsita de esas de papel de los aviones. Tengo ganas de vomitar. No quiero cenar. Ya está, se acabó. Esto no es fútbol. No sé qué es esto. Ahora, chavales, dejadme en vuestros comentarios qué pensáis de este partido. Dejad comentarios debajo. Darle a like si os gusta el vídeo. Darle a dislike si no os gusta. Darle a la campanita si os queréis suscribir. Y, bueno, también darle al botón de suscribir. No sé si le puedes dar a la campanita sin darte a suscribir. Creo que es suscribir y campanita. No sé, porque igualmente luego YouTube no os avisa porque hace lo que le da la puta gana al puto algoritmo de esta mierda de plataforma. Sí, sí, señores de YouTube. He dicho esta mierda de plataforma en referencia a YouTube. Sí, sí. Si lo estás escuchando y el algoritmo me quiere bloquear, que me bloquee. ¿Qué más da? ¡Hala! Hasta luego. ¡Chao! ¡Suscríbete, suscríbete, yo soy el spider y soy culé!